¿Qué pasa? Ya llegó tu terepa a desestresarte, Mariana Eso, hijita Marca tu territorio No podemos perder a este partidazo No podemos perderlo ¿Qué haces, Teresita? ¿Qué pasa? ¿No te relaja mi baile? Sí, sí, pero tengo que hacer, ¿eh? Nos vemos Lo estamos perdiendo Lo estamos perdiendo Una pregunta ¿Me quieres acompañar esta noche a un Bernissage de Leandro Gutiérrez? No, dos preguntas ¿Qué es eso de Bernifage? ¿Y tu amigo Leandro Gutiérrez? ¿Por qué tiene que estar con nosotros? Un Bernissage es una muestra en una galería de arte Y Leandro Gutiérrez es quien pintó esa maravilla que tienes ahí, en la sala Ah, no, Marianito La verdad todavía no me interesa explorar ese tipo de arte Anda tú solo Pero me llamas en la nochecita para mi besito de las buenas noches Está bien Nos vemos Chau ¿Qué pasó? Lo estamos perdiendo Lo estamos perdiendo Ya, pues, Nellycita Basta Si el Penn Davis no está seguro de sus sentimientos Mejor que se aleje de la bebé Así no le hace más daño, pues Gilberto, por Dios ¿Por qué serás tan bruto? ¡Ay, Nellycita! No te permito que me insultes de esa manera ¿Y cómo quieres que no te insultes si dices semejante, Sandés? ¿Cómo le vamos a regalar a Marianito Penn Davis a la Francisca? ¡Ah! Si no vale nada, mejor que se lo lleve nomás, pues ¡Qué sigues diciendo tontería! ¡Oy, Nelly! ¡Ya, pues, caramba! Está bien, está bien No voy a descargar mi ira solo en ti Hay alguien que me tiene que escuchar ¡Ya! ¡Manu, larga siempre! ¡Caramba! ¿Aló? ¡Franchesca del demonio! ¡Desgraciada! ¡Esto me las vas a pagar! ¿Qué le has hecho a Mariano para que ahora todo el día esté pensando en ti? Si no te alejas del novio de mi hija, te juro que te va a pesar ¿Mariano piensa todo el día en mí? ¿Mariano piensa todo el día en mí?